Comparación para la Bola No tiras abajo Tírale arriba Más para arriba Más para arriba Eso es Tira la boda Eso es Cosa la bola ahí abajo Separa Ahí tíralo Cuando puedes tirar A ver si tú le das la espalda Es aprendiendo que está ven para acá si, mira ven eso es mira ven, vamos a buscar vamos eso es eso es bien ven ven, mira por aquí, no busco fuerza porque yo no creo que van a cambiar eso que es eso que es eso que es eso mira, no busco fuerza yo no busco fuerza yo no busco fuerza yo no busco fuerza yo no busco fuerza eso es lo que te va a lesionar y entra de nuevo ven y busca fuerza eso es el brazo que se vaya a pegar no para acá, ven eso es no suba el brazo ven para acá, ven eso es y dale más rápido para acá que es el brazo que es el brazo dale dale mira yo creo que tú la cola la que te sirva de esposa mira mira tú mira la cojo ah ah por aquí por aquí hay que háganla más tres o cuatro para que te sirva de de tírala eso es vamos tírala eso bueno voy a dar la bola está bien vamos voy voy a la primera nice un poco más voy nunca puede ir hasta atrás ahora ahora es esta 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 después entonces vamos para adelante y vamos a vaciar da un paso si lo puede ser así si te mueves muy para allá no está mal pero yo te la tenemos para acá vamos a ver lo que te voy a dar un paso si tú ves que la bola te mueve y tú puedes hacer ese pasa lo que usted en la mano pero vamos a intentar tirar por arriba para asegurar ok vamos da un paso un paso un paso uno y uno uno y uno uno y uno uno y uno un paso no voy a meter el guate para arriba no voy a meter el guate para arriba eso es vamos un paso un paso un paso un paso mira abajo mi sobrino no voy a meter el brazo para allá atrás no brinque no brinque mira hey chao 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 si brinca vas a quedar en malas en malas quedan ahí con ocho horas vamos a hacer un cuento ahí loco quiero pararme no brinque no brinque no brinque no brinque chao chao no brinque ya ya la bola para adelante se está pareciendo impresionante ya no 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 chao 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 ya ya sabe donde está pero tenemos que seguir practicar ya quedamos chingados espérate no para que a e le después se sienta bebé vamos a coger cuatro bolas cajárame tira de una vez eso uno con una mano uno con la mano No tira, es para adelante, pero si ya la cogiste así, venga a buscarla, venga a buscarla. No, maestro mira, lo que tú haces es seguirme para acá, puedo botar la boda, mire, mire. Mira lo simple que es, mire. Entonces tú vienes y buscas fuerzas para atrás, vamos a botar dos manos. Ya aprendiendo que estamos, mire. Mira, ya, la zona. Me ayudan a recoger la pelota para golpear. Ven.